¿Qué pedo banda? Sean bienvenidos de nueva cuenta al stream de Bloodborne de esta semana Le cambié las ropas al personaje para que no esté tan monótono en el asunto También me tomé la molestia de comprar un arma nueva, el Kirkhammer Pero de momento no tenemos rocas para poder mejorarla Entonces cuando tengamos los elementos suficientes haremos el cambio Ahorita traemos de nueva cuenta el Tronitrus y el Hacha Muy bien, la vez pasada nos quedamos Después de matar a Rom, estamos ya en Yajargul Tener en cuenta como notarán está Gris ayudándome con las preguntas Así que si tienen alguna duda o algo sobre el juego o algún comentario Ya saben que nos pueden escribir y Gris se va a encargar de transmitírmelas ¿Qué onda banda? Yo también me cambié de ropa Como todo mundo Lo normal No sé hasta dónde podemos llegar hoy Yo me imagino que vamos a poder matar al One Reborn De hecho si queremos nos podríamos ir hacia Cathedral Ward en la parte de arriba Podemos conseguir la llave por aquí Yo voy a recolectar algunos ítems que están por acá Y luego seguiremos avanzando aquí en Yajargul Aquí hay un cabrón con una escopeta Como notarán aquí los enemigos están más rojos de lo normal Es que son enemigos especiales Que hacen respawn En esta zona en Yajargul Hay ¿Cómo se llama? Unas mujeres Que tocan campanas Que invocan A los enemigos Y evitan que los puedas matar por completo A menos de que mates a la mujer de la campana Si recuerdan ya Estamos viendo estas criaturas Las llamadas amígdalas Que son estos monstruos Cthulhu Que originalmente estaban invisibles Pero una vez que matamos a Rom Se descubre el secreto De que estas cosas son las que están Rondando O trepadas ahí en las paredes de los edificios en Yarnam Esta parte es truculenta Ya que No me acuerdo si esta amígdala dispara lásers Pero creo que sí Entonces Lo que hay que hacer es correr como demente Allá en la parte de abajo Y matar a la chica de la campana Que debe estar por acá De hecho ahí está Dice PFF Michelle Que si pudiste probar el Dark Souls 3 Eh no Ah Me mataron Eh No Dark Souls 3 Resulta que sí fue un error La gente que no ha podido entrar Que haya tenido broncas Con el Estrés de Network Es que No pueden entrar A menos de que Si se hayan registrado Con la gente de Front Software En Una fecha que hicieron Una convocatoria Entonces Titan tener registrada Su PCN y D Para poder participar Entonces Si no están pudiendo entrar No se apuren Es normal Significa que no hicieron el registro Nada más Vamos a intentarlo De nuevo Eh Esta es la forma en la que Suelo pasar esta sección Ya que Es más fácil Cuando Tienes a los enemigos Que se puedan morir Porque si no Es un Es futil Muy bien Recuperamos los ecos de sangre Y ya matamos a la chica En la campana Y de hecho Se deberían haber muerto Algunos enemigos Y ahora los que Ahora los que matemos Si se van a quedar muertos Te pregunta Nico Gerena Que si conoces Sobre el Lord de Gwyndolin Y el hecho de que Si matas a Gwynevere En Dark Souls En Anor Londo Se hace de noche Si 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 Son las dos Princesas De De Lordran Y en realidad Hay una teoría Con respecto a No a cuál Cuál es cuál Creo que es La hija La grandota La que encuentras Al final de matar a este A A Smaug Y Al otro wey No me acuerdo como se llama Este Ella nada más Es una ilusión Que de hecho Creo que está hecha Por su hermana O algo así Era Ya hace mucho Que tiempo Que no retomo El Lord de Dark Souls Uno Pero si Hay una teoría También que tiene que ver Con Dark Souls 2 De donde se fueron Los dioses De Lordran Después de que Este Gwyn Se empezó como a corromper Que tiene que ver Con Dark Souls 2 Y con la teoría De que Dran Lake No es Lordran Si no es otro lugar Ah También Una cosa Que les voy a decir En esta parte También hay muchos Bajones de framerate Porque hay muchos enemigos Y luego hay como Transiciones muy grandes De sucesos Entonces Puede ser que si Este Vean bajones de framerate No es su stream Es El juego Que está corriendo De las nalgas Aquí Podríamos Vamos por la llave De una vez Vamos por la llave De una vez Te pregunta Amador 1183 9 Que dice que ya Terminó el Bloodborne Pero que quiere entrar A Dark Souls 3 Que si lo puede hacer Con esa experiencia O que si necesita Jugar alguna otra cosa No Con Dark Souls 3 Es más que suficiente Digo con Bloodborne Es más que suficiente Para entrar a Dark Souls 3 El ritmo es muy Es similar No podría decir Que son iguales Los de los Dark Souls Y Bloodborne Si son juegos Completamente diferentes En el aproximamiento Que tienen hacia el combate Pero este No Digamos que no hay Mucho problema Si le entraste a uno Y luego vas a entrarle a otro De hecho Es lo que a todo mundo Nos pasó Cuando entramos con Bloodborne Nazca al revés De lo que te va a pasar a ti Digamos que Muy posiblemente Ahora en Dark Souls Te acostumbres Con las clases Que son más dinámicas Como los Hunters Y cosas ligeras Lo único que si vas a tener Que tomar en cuenta Es la nueva barra de magia Que de hecho En Dark Souls 3 Vuelve la barra de magia De Demon's Souls Entonces Ah Cierto es No puedo ir por la llave Todavía Tengo que matar A la de la campana Que está arriba Ya me acordé Si porque si no mata La de la campana Aunque mate al gigante El gigante va a regresar Así que No tiene caso De hecho Ya me acordé Por donde es Es un lugar que está Secreto De hecho Esta llave que vamos a obtener Es para subir a los Departamentos O a las zonas elevadas De Cathedral World Entonces Vamos por aquí Vamos a ignorar A estas señoras Porque estas señoras Como las ven Son de las rojas Si un enemigo Está como rojito Es de los que pueden reencarnar Entonces hay que ignorar Aquí a mucha gente Y tirarnos por este Pequeño lugar Se vino contigo Oye te pregunten Que La muñeca tiene nombre La de Hunter's Dream No No que yo sepa Quizás en alguna guía Viene Pero no No recuerdo Que lo digan En el juego En algún punto Se refiere a ella Como la muñeca Nada más Ok Hay que matar Aquí al gordín Pregunta Junta Guerra A mi eres 2015 Que si las transmisiones Les pueden servir de guía ¿Las qué? De guía Las transmisiones ¿Estas? Si Pues si Básicamente vamos a sacar El final más complicado De sacar Entonces Te serviría para sacar El final de los Cordones umbilicales Que de hecho Una de las cosas necesarias O No es indispensable Pero que si ayuda Porque te da un cordón umbilical extra En caso de que no logres Conseguir otro Ya lo hicimos Que fue conseguir No me acuerdo Como se llama La chica de rojo La que es prostituta De Cathedral Al war Que ya le mandamos A la capilla Es necesaria Tenerla ahí Ya tenemos La llave Y ya podemos Pelear contra este Gordín Flash Sin mucho problema Han salido Desde Colombia Y dicen que Gracias a ti Se compraron el juego Que bueno Ojalá se lo hayan podido conseguir Porque tengo entendido Que ya la versión física De Bloodborne Es difícil de encontrar No sé por qué No salió ahí El visceral Supongo que es por la puerta Yo las he visto mucho En Mixa ¿Sí? Mucha gente nos ha dicho Aquí en México Que ya no lo encuentran Ya Entonces No sé Yo hace rato que no lo veo Pero no me he fijado La verdad No he No he comprado juegos Más allá de Metal Gear Y eso Pero Te pregunta Penry Ross Que qué tan difícil Está el último dungeon ¿De qué? El de la reina Ptumeria Ah La reina Ptumeria El dungeon No es complicado De hecho Siento que el último El penúltimo dungeon O Bueno no me acuerdo Si es el penúltimo Pero este El dungeon Que tienes que Entrar El defiled El que le tienes que poner La ofrenda pestilente Para que se vuelva Más difícil Es el más complicado Porque ahí los jefes Casi Si no llevas Muchísima vida Te matan de un golpe Los jefes ahí Entonces siento que Ese es más complicado Porque ya La reina no es Cosa del otro jueves La verdad De hecho La playa final Contra ella Tampoco es muy difícil No es un jefe Particularmente complicado Más que nada Porque lo que tienes que hacer Para llegar ahí Está cabrón Entonces es más el viaje Ajá Hay que abrir un atajo Que está aquí atrás Ya conseguimos la llave Para Cathedral World Ya matamos a la señora De la campana De acá Aquí dice un muchacho Hace 06 Que en la promoción De 2x1 De Sanborn Se compró Bloodborne De The Witcher Ah que bueno Tienes razón Acabo de ver Bloodborne En Sanborn Ahora que vio el Witcher Que si lo puedes conseguir 2x1 Entonces Que es un O sea Con esos dos juegos Tienes para terminar El año sin problemas Te preguntan Te preguntan Fabricio Calix Que como ¿Cuántas armas hay en total? Tengo entendido Que son como 15 o 18 No me acuerdo El número exacto Pero son menos ¿No? O sea son menos Que en los otros juegos Son muy poquitas Pero cada una de ellas Es como muy única No hay como 15 tipos de espadas No hay Hay como Está el hacha Está Creo que las únicas Que se parecen son Las este Las blades No me acuerdo Las que se vuelven Más largas como lanzas Hay dos de ese tipo Y ya Las demás si son como Muy diferentes Ahora con la expansión Creo que van a agregar Como 3 o 4 más Vamos a ver Que tal viene Hay una que parece Un cortador de pizza gigante Justo lo que soñé Te pregunta Chinene50 Que si piensan Hacer una serie De stream De Dark Souls 2 Que estaría padre Por lo menos No ir de inmediato Para no Digamos que no Cansar a la gente Que no es tan fanática De esto Con respecto a los streams Por lo menos De mi parte No sé si alguno De otros gordos Se anime a hacerse algo Por el estilo De lo que estamos Haciendo con Bloodborne Pero yo por lo menos Me gustaría jugar Otro tipo de juego No otros Souls Inmediato Después de hacer esto Ah Si es cierto No todas se mueren Vamos a hacerle Un visceral Creo que no hacía falta Con el putazo Ese la matamos Dice Robert Cloud Que Dark Souls 2 Se le hace más difícil Por culpa de que Los enemigos Dejan de salir Después de unas Pasadas Si eso evita Que hagas grinding Pero Depende También Dice que en el 1 Llegó a nivel 25 Gracias a que los enemigos No desaparecieron Pero hay algunos lugares En donde puedes Hay varios lugares En donde puedes Farmar bien Antes de que se te acaben Sus enemigos Aparte no son todos Deberías de poder Ajá Y no son todos Si es más latoso El farming Pero pues Digamos que fue La respuesta Que hizo From Software A esa acción Que la gente no farmé Si notaron ahorita Que hubo muchas explosiones Fue por esta cosa Que esta madre Dispara lasers El amigdala de aquí Y es como muy Agresiva Entonces lo que hay que hacer Es correr como demente No 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 Que carajos es eso Lo que hay que hacer Es correr como demente Ignorando todo Ahorita lo hacemos Hay que agarrar nada más Nuestra Creo que Ya no me he corrido todavía Creo que Se tarda un rato En activarse las explosiones Creo que la cagué ahorita Si Debe haberla cagado Porque me acuerdo Que no era Particularmente complicado Nada más que la primera vez Te agarra Con los carreros abajo Porque si no sabes Que pedo Dice J. Ramírez 2015 Que en Colombia No está difícil Conseguir la versión física Porque el dólar Está por las nubes Aquí también Pero este Uy 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 Dice Hot Whoop Porque cuál fallout Se nos hace más difícil Que si el New Vegas O el 3 No hay ningún fallout Ninguno de los dos Está difícil No hay ningún fallout Nuevo que sea difícil Si quieres un fallout Difícil Juega fallout 2 Los RPGs de Bethesda No son complicados Son Son entretenidos Son de estar ahí De invertirle tiempo De De andar paseando Hay zonas que Si están como De hecho me acuerdo mucho De la quarry de New Vegas Que está llena de Death Clothes Que Bien puedes no ir De aquí hasta que tenga Suficiente nivel Como para poder pasarla Aunque tengas un arma Que te ayude mucho Ese cabrón Siempre me pega Dice Cogiro 0-9-17 Que si harán Stream de Diablo 3 Quién sabe Es posible Dice Chava 0-0-0-5 Que se necesita Haber jugado Algún fallout Antes de entrarle Al 4 No Entra ahí Ningún RPG de Bethesda La verdad Los de Bethesda Hacen muy bien Las cosas En ese sentido Como para que puedas Entrar Y Obviamente No haya mucho pedo Muy bien Perdimos ahorita Veintitantos mil Ecos de sangre Ay mucho pedo Ya se recuperan Dice a Sox Que si puedes explicarles Cuál es el orden Al que hay que hacer Los Calis Y cuántos son más O menos No me acuerdo Chequen en la wiki De Bloodborne Ahí viene Este Si quieren llegar Con la Reina Pueden estar ahí Un rato Son infinitos O sea básicamente Pueden jugar de aquí Hasta que se aburran De Bloodborne Pero La reina No me acuerdo Creo que son Son como 6 7 dungeons Que hay que hacerlo Ese sí lo hice Con guía La verdad Chequen la wiki Ese güey está muerto Solo que no lo sabe Y ya se murió Muy bien Ya estamos aquí de nuevo Ya que notamos La presión De ir por Nuestros ecos de sangre Que estaban ahí Vámonos corriendo Ignoremos a todas Estas señoras Que suben al diablo Ahí está la chica De la campana Haciendo su trabajo Ay güey No ¿Cómo se pasaba aquí? Bueno Tengo que esperar A que lance un láser Y luego Que terminen las explosiones Correr Sí Recuerdo que no es complicado Nada más Nada más Apantalla mucho Dice el gato Shido Que si pasaste El DLC Dark Souls 1 La Toria Subdiaviz Lo dejé a la mitad Los que sí me eché Completitos Fueron los de Dark Souls 2 Todos Los tres ¿Y los otros ¿Por qué los dejaste A la mitad? Nada más por tiempo Sí No había No tenía tiempo Para jugarlos Dice Robert Cloud Que cuál es nuestro jefe Preferido Del Dark Souls 1 Del Dark Souls 1 A mí me gusta mucho Nito Es divertido Más que nada Porque también Llegar ahí Es una lata Tienes que pasar Por la Tomb of Giants Que la Tomb of Giants Es una zona horrible Que está toda oscura No puedes ver Ni madres Entonces sí Me gusta mucho Nito Y Sid de Scales Porque también es una Pelea con Chanchullo Dice Mr. Spidey05 Que qué recomiendan Comprar un 3DS Y un Playstation Vita Y que mandemos un saludo A su bro Edgar Por favor Saludos a tu bro Edgar Y con respecto al Vita Y el 3DS Depende El Vita tiene Muy buena cantidad De juegos La mayoría ahorita Van a ser independientes Pero Digamos que Muchos de ellos También los puedes jugar En el Playstation 4 Si ya tienes un Playstation 4 Como que no es tan necesario A menos de que de plano Te urja Jugarlos también Este En En On the go Una feature Que tiene padre Es que El Remote Play Del Playstation 4 Ya está mucho mejor Que el que tenía El Playstation 3 En su momento De hecho los de Bethesda Hablando ahorita de Bethesda Hace rato Hace unos días O Mostraron Fallout 4 Corriendo en el Vita Entonces Digamos que si No está corriendo Per se en el Vita Está corriendo en el Vita A través del Playstation 4 Con el Remote Play Con la Second Screen Experience Entonces Podrías jugar Cosas como Fallout 4 Y cosas así que En tu En tu Playstation Vita También Pero Digamos que Por juegos Y por Longevidad O Que esté saludable La plataforma Ahorita La verdad Conviene más Un 3DS Sobrevivimos Por nada ¿Qué es lo que menos Te gustó Del Lords of Fallen? Of the Fallen Que se vuelve Extremadamente fácil Muy rápido Ya te aburres Se vuelve Se vuelve Monótono Porque también De hecho Los jefes No son muy No están tan vistosos Tienen fases padres Algunos Pero la mayoría Siento que están Muy repetitivos Los modelos De los personajes Se sienten Muy similares Tiene de hecho El problema Que tuvo Dark Souls 2 Que Dark Souls 2 Los enemigos Eran muchos Güeyes Como con armadura Y ya Ese también Y se vuelve muy fácil Es más fácil Explotar Las debilidades Del sistema Para volverlo Más fácil No está malo De hecho Tiene potencial Esa franquicia Puede llegar A ser muy buena Si lo siguen trabajando De hecho Ya anunciaron Los Lords of Fallen 2 Pero De momento Si Tiene Sus problemillas Hay que comprar Este Sangrita Frescos de sangre Así que nos gastamos Muchos con rum Entonces 18 Hay gente de Guatemala De Ecuador De Zacatecas De Argentina De Colombia Muchas gracias a todos Por estar aquí Banda Gracias por venir Banda ¿Cuántos tenemos ahorita Viendo en el stream? No veo Está abajo ¿No? ¿No es el número rojo? Ah sí 221 221 Somos muchos Muchos Gracias Banda Por haber venido Vamos a hacer algo En su momento Me costó Muchas vidas No me acuerdo Cuántas perdí aquí Por andar de idiota Pero ya vi Como se hace Vamos a conseguir Otro cordón umbilical Ahorita Y de paso Subir ya Al Upper Cathedral World Que no estoy seguro Si ya podría entrarle bien A Cathedral A esa parte No sé si estoy como al nivel Pero vamos a probarlo Con los primeros enemigos Si es así Yo creo que nos echamos Cathedral World El Upper Cathedral World primero Porque esa parte Luego se me olvida Hacerla Entonces Yajar Gul Puede esperar un ratito Yajar Gul No es No es muy complicado Por cierto Ya se enfermó La chica esta ¿La muñeca? Ah no ¿Se va a convertir? No Le va a ir peor de hecho Pobrecita Dice MJF A Yoria Que cuál fue tu trofeo Más difícil ¿De este? Ajá Mmm No difícil Pero de los más tardados Obviamente es matar a la A la reina Y conseguir todas las armas Pareciera que todas las armas Es como muy fácil Más que nada Porque son poquitas Pero una En específico Todas la puedes conseguir En los Chalice Dungeons Entonces Si te lleva un rato Conseguirlas todas Dice Arky's White Que se quiere comprar El PlayStation 4 Pero que no sabe Si esperarse la de un Tera O si cae en la oferta Del buen fin De comprar lo que sea De 500 gigas Pues lo de los Depende de tu internet Si tienes un muy buen internet Eso del disco duro No hay tanto pedo Yo tengo 500 gigas Y Yo trabajo en los gordos Entonces cada rato Tengo que andar bajando Juegos nuevos O comprando O metiendo juegos nuevos Y no hay mucho problema Si tienes un internet Si tienes un internet Piterón Ahí si te va a costar No tanto por el hecho De los juegos físicos Aunque ellos Esos también tienen broncas Por el Eh Problema de las actualizaciones Pero Mmm Con 500 La aguantas bien Ajá No es tan Necesario el Tera Además de que siempre Lo puedes expander Por tu cuenta Expandir por tu cuenta Muy bien Y esta es la zona Que intentemos llegar La otra vez Que estaremos aquí En Cathedral World Que es el viejo Taller abandonado Que si ustedes notan Es básicamente El Hunter's Dream Pero en el mundo real Dice Que Dice MR Josep Que Que opinas Del EA Access Y saludos desde Sonora EA Access Funciona bien Para la gente Que lo Lo paga Porque Eh Digamos que Si no te urge Tener la Versión más Nueva De FIFA O de Los juegos de EA Y te puedes esperar Unos 6-7 meses La puedes recibir Entre comillas gratis Que es como el Playstation Plus Y el Xbox Live Que están regalando juegos Siempre y cuando tengas La suscripción activa Entonces Está bien De hecho acaban de dar Creo que lo último que dieron Fue El Dragon Age Inquisition O sea la gente que tiene EA Access Puede jugar esa cosa De Grapa Por así decirlo Lo están pagando Por el servicio Obviamente Pero Es un servicio Que pagan mensualmente Aquí está la muñeca En la vida real ¿Cómo? Una muñequita abandonada Este es el lugar Este es el workshop Pero es el workshop En la vida real No en el Hunter's Dream Allá está Yarnam Muy bien Vamos a contestar Vamos a contestar Más preguntas Te preguntan Que Ah dice aquí Oh Alejandro Que se le dañó No el DualShock 3 El DualShock 3 El stick izquierdo Se traba cuando lo dirige A la izquierda Si sabes Cómo arreglarlo No Y Ahí sí El DualShock 3 Es un control Muy frágil Si lo abres Va Vale madre cabrón ¿Eso sí? No El DualShock 4 Este es el 4 ¿El 4? Van con el El mismo número El mismo número De la consola Es el DualShock Entonces Si el del Playstation 3 Es este No Es muy frágil Ahí sí La verdad La calidad Muchas veces De algunos DualShocks Algunos tirajes Si salió muy chafa Entonces sí Es algo Que tomar en cuenta Oye Ya tenemos Un cordón umbilical Podríamos ir por otro Que te vistas de muñeca Dice No Porque me va a hacer Las cosas más difíciles Podría vestirme un rato ahorita En lo que voy a Por el otro cordón umbilical Pero este No me voy a quedar así Porque si El de la muñeca Está muy débil Ahora sí Dorothy va por su cordón umbilical Ah de hecho eres Tu personaje mujer ¿no? Sí Primer piso de la clínica Centro Yeyarnam Primer piso de la clínica Es más fácil Preguntaban por aquí ¿Cuál era el stream Con más El de Rafa Que tuvimos de Super Castlevania Que de hecho Debería estrenarse mañana La repetición en YouTube Tuvo 360 Tuvimos 360 personas Eso Eso sí es Eso sí es mucho amor Sí de hecho Rafa Se echó todo Todo Castlevania 4 En hora y media En menos de hora y media creo ¿Se acuerdan de Josefka? La que se nos puso al pedo El otro día Cuando venimos aquí A la clínica En principio Ahorita tuvo un problema Digamos que Le duele la panchita Le vamos a dar su medicina Que es un hachazo en la cara Y nos vamos a quedar con Este Su cordón umbilical Te pregunta De Lightning Lightning Que si completaras la quest De Aileen Creo que ya no puedo ¿Ya te pasaste? Uy No 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 de hecho podría hacerlo ahorita Pero esta perra Esa pinche cuesta perra Porque tendría que pelear Contra un Un wey Un wey de los Bloodbiles Que está puerco Dice Continua Lax Que se muere por jugar Bloodborne Pero que le encanta también Jugar Halo y Gears Y está pensando en cambiar Su Xbox One Por un Playstation 4 Ejá ¿Era ese? Si son las pinches encuelas Si si roban Inside No me acordaba Uh Malditos Mi celular Un favor ¿Puedes ponerlo en silencio? Si Que se me olvidó a mi No Estas cosas si te descuidas Te pueden matar en un pinche Santiamen Listo Dicen que Hubo con Muda Que ¿Qué jefe te costó más trabajo De los Challenge Dungeon? Que en su casa fue Amígdala Y que tardó días en pasarlo Porque Te reducen la vida a la mitad Eh, si Amígdala Sí, Amígdala y el cancerbero De esa De ese dungeon Están perros Porque El cancerbero Porque De un pinche Rush Que hace Te puede Atropellar Y te mata Amígdala también De un manazo Te mata Eh, hay otro Que es el primero De ese dungeon Que es la Defiled Beast Algo así se llama Que está puerco también Que tiene como unas Eh, unos como grilletes Que usa como arma Está puerco también Todo es Ese dungeon Eh, que tienes que pasar Para Ese dungeon Defiled Que tienes que pasar Para sacar O llegar con la reina Es la parte más difícil De Bloodborne Y de hecho Yo puedo decir Que es una de las partes Más difíciles De cualquier juego Souls Es de las cosas Que más me han costado ¿Te hizo chillar? No, pero sí Sí tuve que dejarlos Generalmente no No me suele pasar eso De que me canso Y lo dejo No, ese sí Tuve que dejarlo Porque No podía avanzar Ahí voy a salir Lo llamo bien Muy bien Vamos por ese cordón umbilical Ahorita Que Josefka Ya está vulnerable Ah, mira Cierto es Si me da la de Beast ¿Es un hombre zonguito? Sí ¿Se acuerdan del güey Que mandamos Con la clínica de Josefka? Ahí está Hecho un honguito Y así se pasa Ese jefe Fácilmente Dice Eluma Que cuál es tu ancho De banda Para ahorita Para streamear Ah, mira Bueno Vamos a ver a Josefka Lo eres Deja de sufrir Gracias Muy bien Vámonos de aquí Ya tenemos dos cordones umbilicales Nos falta uno Podemos ya obtenerlo Con el jefe final Bueno Uno de los jefes finales Que es la Wet Nurse de Mergo Cuando la matas Te da uno Podemos conseguir El cuarto cordón umbilical Que es extra Que lo podemos tomar De la chica de rojo Que también está enferma Nada más que Ahorita no lo podemos conseguir Si no está ya más avanzado Entonces sí Vamos bien Para conseguir El final chido Te preguntan Ajá Que si Que como Bueno Dice LuisPM2408 Que como funciona Exactamente El Remote Play Del Playstation 4 Que si puede jugar Los juegos de Playstation 4 Donde sea O tiene una distancia Límite Hay dos formas De usar Remote Play Una es con comunicación Directa Entre el Playstation Vita Y el Playstation 4 Similar a lo que sucede Con el Wii U Y el Gamepad Y otras a través Del Wi-Fi El Playstation 4 Lo puedes dejar En un modo Que le permita Prenderse Con una señal Que llegue Del internet Ajá Entonces si tú Estás en la oficina Y tienes una conexión Wi-Fi Y decides Prender el Playstation 4 Y nadie lo está viendo En tu casa El Playstation 4 Se va a prender En automático Cuando reciba La señal De parte Del Playstation Vita Por internet Entonces puedes jugar Remotamente Tu Playstation 4 En cualquier parte Del mundo Que tenga Wi-Fi Para que funcione Muy bien Necesitas tener Unas conexiones Muy puercas Ajá Entonces Si Digamos que No es infalible Pero funciona Funciona bastante bien Con respecto Al ancho de bando Que preguntaron Hace ratito Tenemos 20 de bajada Y 5 de subida Para la señal De transmisión Muy bien Ya vamos a quitarnos El traje de muñeca Porque Sigue la parte Cabrona Pregunta Ricardo Gord 42 Que si Crees que vale Ven a una Steam Machine No No Por lo menos No las que están Vendiendo ahorita Aquí en México En algunas tiendas Departamentales Ya empezó a aparecer La de Alienware Y está carísima Si quieren una consola O una computadora Que pueda correr Juegos estilo Playstation 4 Y Xbox One Y quieren pagar 16 mil pesos Por ella Adelante Pero la verdad No se los recomiendo De hecho por aquí Preguntaban algo Similar Bueno Preguntaban MrSpidey05 Que si crees Que debería gastar Lo que tienen Una buena laptop Para jugar O esperarse a poder Comprar una de escritorio Mejor comprate una de escritorio Si quieres que te dure Porque las laptops gaming Se A menos de que Si tienes la posibilidad De tener una Una computadora de escritorio Adelante Si tienes Problemas de espacio Quizás si te convenga El Este La laptop Pero el problema De las laptops Es que generalmente No son modificables O modificar es una lata Y se vuelven obsoletas Muy rápidamente Entonces en un par de años Te vas a ver en la necesidad De tener que comprar otra O correr los juegos De una forma muy pobre Entonces si vas a andar Ya a entrarle al PC Gaming Si quieres entrarle bien Un escritorio Es como entrarle Porque Se pueden cambiar piezas Generalmente más fácil Y Es más fácil actualizarla Además de que Es más económico De hecho Armarte tú Una PC Gaming De escritorio Es mucho más económico Que comprar una laptop Gaming Porque te cobran El hecho de que Todo eso Te lo metan en un paquete Que sea transportable No son malas A mi me gusta De hecho La Alienware Que están viendo aquí Es mía A mi me gusta mucho Mi Alienware Pero Digamos que No planeaba No es que De aquí a 5 años Voy a seguir jugando Juegos chingón No Nada más quería Una laptop Que fuera Portátil Y que tuviera Su tarjeta de video Y corriera Cosas bien De hecho Juego Hardzone Hay muy padre Algunos juegos Como Mass Effect 2 Los jugué muy bien Ahí también Y cosas así Pero hasta ahí O sea No esperaba más De ella ¿Se puede hacer comercial De quién es tu proveedor De servicio de internet? Ya les hemos dicho Varias veces Tenemos dos internets Aquí en la casa Que es la que utilizamos Para el proyecto De los gordos Tenemos El del stream Stelmex Y el que usamos Para multiplayers Digamos que La consola Cuando hacemos Jugando con los gordos O algo así Es de Lo que era antes Cablevisión Que ahora es Easy Tenemos una conexión De 50 megas De Easy Para este Los multiplayers Con respecto A por qué utilizamos La de 20 megas De Telmex Es que Telmex Ahorita te está dando Mejor velocidad de subida Entonces para el stream Es mucho más práctico Para bien ¿no? Si 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 Creemos Creemos que El problema que tenemos De frames Y todo eso De Del stream Que no podemos llegar A 30 frames Es más que nada Por la compu No tanto Por la conexión Es la compu Que tenemos De escritorio O sea Está bien Pero no No es así Como que la más Poderosa del mundo Es una compu De trabajo Dice Dice Cesarin96 Phil Que cuál Creen que sea El mejor juego De RPG De la saga De Mario Que solo ha jugado El Partners In Time Del DS Y el Superstar Saga Del GBA Y que le dan ganas De comprarse El que salió Para 3DS Que si lo recomiendan El Mario En Luigi Dream Algo De hecho ahí lo tengo Ese es muy bueno El Mario RPG Sigue siendo el mejor Para mis gustos La verdad Porque ese es un YRPG Un juego Square Enix Con todas las de la ley Entonces siento Que es el mejorcito De esa serie De RPG Lo que tienen Los nuevos De Mario Y Luigi La serie de Mario Y Luigi Es que son muy Autorreferenciales Y tienen mucha comedia De hecho dicen Que el mejorcito De esos Por lo menos El que mejor ha recibido Críticas Es el Bowser's Inside Story Entonces Que es en el donde Mario y Luigi Se meten al cuerpo De Bowser Hechos miniatura Creo que Recuerdo Que es el que Constantemente mencionan Como el mejorcito De esa serie Tienen historias Como bonitas ¿No? Si Están coquetones O sea Son Son juegos De Mario A final de cuentas Tienen que seguir Cierto Estándar De la gran N Pero No No les da miedo Hacer bromas Con respecto al Concepto de Mario Y la princesa Y El desmadre Que siempre pasa Con esa saga Te pregunta Snowflakes Pops ¿Qué les parecería Un RPG medieval De mundo abierto Sin magia Históricamente correcto Kingdom Come Deliverance Ya hay uno Que si están haciendo El Kingdom Come Deliverance Que En el papel Suena aburrido Porque de hecho Lo de la magia Y todo ese desmadre Es lo que hace divertir Incluso cosas como El Witcher Porque el Witcher Si es padre La intriga Y las situaciones Y las situaciones Políticas Que hay Pero Si me antoja Me puedo ir A cazar monstruos Allá al despoblado Hay que ver Tiene que tener Una historia Muy padre Porque bueno Se puede probar Que cosas Que no son Tan Fantásticas Como Game of Thrones A pesar de que Si tenga dragones Y cosas así Luego se puede Volver muy interesante Entonces Si está bien escrito Y tiene personajes Interesantes Y aunque no sea La cosa más Fantástica De la historia Puede ser muy Muy padre Vamos a ver Que tal sale Te preguntan Algas rechonchas Que que esperas De nuevo Mass Effect Que Digamos que no cambie Considerablemente La fórmula básica De Mass Effect Que siga siendo El mismo estilo De juego Nada más que Obviamente con sus Respectivas actualizaciones Y que el Mako No apeste Porque Ah como me caga El Mako De Mass Effect 1 Creo que estamos Muy bajos Para esta zona Todavía Porque estos Bebecillos ¿Son bebés? Si Deberían Morirse Más fácilmente Te pregunta Callus Uno Que por qué Siempre eres tú Quien dirige Los shows De los gordos El podcast Porque yo era el que Tenía más experiencia Con podcast En general Cuando empezamos a hacer esto De los podcast Los demás Porque Si Nada más Los streams De Bloodborne Porque yo soy el que me encarga Yo soy el que empezó la partida Entonces pues si Cualquiera de nosotros Podría haberlo hecho De hecho Rafa juega muy bien Estos juegos También Rafa juega muy bien Tiene builds muy Particulares Entonces Podría haberlo hecho También Pero Digamos que Como yo soy el que Tiene el internet Aquí en la casa El internet Chuchón El de Rafa Si está como un poco Sí Es más básico El de Rafa Entonces si No podría hacer streams Desde su casa Ahorita me brinqué Esos güeyes Para prender la linterna Mientras tanto Vamos a mandar saludos A Ciudad Juárez A Sinaloa Y somos 240 personas Perfecto Muchas gracias banda Ahorita subí a checar Cómo estaba el nivel Ahorita de Upper Cathedral World Creo que estamos todavía Muy bajos para esta zona Entonces vámonos a Yajar Ghul Nada más prendimos la linterna Para ahorita regresar Y seguir avanzando Cuando tengamos más nivel Continúa Lax pregunta Que cómo creen Que funcionen Los mods De Fallout 4 Descarga Puntuaciones Búsqueda Etcétera Lo que me intriga No es tanto Cómo fun Si te refieres A lo de las consolas Lo que me intriga Es eso Cómo va a funcionar Porque me acuerdo Los de Unreal Tournament 3 En Playstation 3 Era una lata Espero que Dentro del mismo juego Puedas hacer Hay un browser De mods Para que puedas Buscarlos desde dentro Del juego E instalarlos ahí mismo O Es que ahorita Nada están confirmados Para el Xbox One Y no me gusta Cómo se buscan Las cosas En la En el Marketplace De Xbox One Entonces no me gustaría Que fuera Directamente por ahí Entonces Sí Hay que ver Qué pedo Si quieren ver Una amígdola Desde cerca Aquí está Qué bonita Tiene pelitos Muy bien Esta zona Es una Monserga Pasarla Pero Nos vamos a brincar Gran parte Gran parte De la dificultad De esta parte Son tres cazadores Que están dentro De la capilla Que son Extremadamente Complicados Si tienen problema Con las cuentas Del foro Tienen que mandar Un correo ¿Verdad? ChovyBastas Arroba Gmail Punto com Pones ahí En el chat ¿Cuál es? Exactamente Eso hago Ahí va Hay gente Desde San Luis La Paz Guanajuato Desde Oaxaca Siempre tenemos Mucha gente De todos lados Sí La gente De entra al Gordeo Desde muchos lados Del mundo En El Salvador En Puebla Aquí está La cabrona De la campana Me pregunto Si tendremos Gente de África Hemos tenido Gente de Europa Pero De otros lados De Illinois De Estados Unidos Cosas así Ya ves que siempre Vienen de Illinois De los Mochis Teníamos un fan Que vivía en Japón Que era No sé Creo que si era mexicano Pero vivía en Japón Entonces sí Sí ha habido De lugares Extravagantes Vamos a quitarnos Primero al wey De la Busca Que no esté Chingando Pregunta Yona 31 10 Y es que Que juego De Nintendo Esperan con ansia O de plano Ninguno Star Fox Y el nuevo Zelda Que esté padre Lo que queremos Es que este nuevo Zelda Si esté Digamos que voltee Cabezas otra vez Porque la neta Skyward Sword No lo logró Me acuerdo todavía Cuando Reggie Decía que este Iba a ser el mejor juego De todos los tiempos El Skyward Sword Y Ja 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 Ah 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 Pregunta por aquí Ricardo Gore 42 Dice que solamente Ve el contenido En Youtube Y que se quiere suscribir A la página 3GB Pero dice que cae ahí O para qué sirve En 3GB En 3GB.com.mx Puedes entrar a los foros Y convivir con la comunidad Organizan luego concursos O puedes escribir ahí Fanar Cositas así Interactuar con la banda Luego también comentan Sobre noticias Sobre otros proyectos Que luego incrustan ahí En la página Es digamos Una cuestión más de comunidad Si no te llama la atención Porque luego hay gente Que no le llama la atención A hacer ese tipo de cosas Realmente no No es necesario Que te suscribas a la página Otra cosa Para lo que sirve Suscribirse a la página Para poder mandarnos Preguntas para el podcast Solamente la gente Que tiene cuenta En la página Puede hacerlo Ya que lo hacemos A través de un post Que está ahí en la página Y se pone cada semana Entonces la gente Que puede mandar preguntas Necesita tener una cuenta En 3GB.com.mx Muy bien Estamos otra vez En Yajarul Que es donde nos llevó El hombre del costal Hace rato Ya hace mucho rato Esta zona Ya cambió un poquitín Ya no hay cerdos Por ejemplo Ahora están Pues Nosotros le llamamos Las macetas O las cajitas sorpresa Que son Como un montón De cuerpos Apilados Unidos como con Engrudo Pregunta Yare subentidos Que si en este juego Hay algún tipo de magia Ahí están Son un montón De cuerpos Que están unidos Si hay magia Hay movimientos Arcanos La magia No es tan prominente Y de hecho Las municiones De la magia Son las balas Entonces No es un juego Prominentemente mágico Pero si hay De hecho Hay builds PVP Y PVE Que son Están enfocadas A los movimientos Arcanos Esto es un atajo Y ahorita Hay un atajo Dentro del atajo Dice Legend JC Que Quiere comprar Unas playeras De Kichin Pero dice Que notó Que unas Tienen el logo En el hombro Y otras no Ya ninguna Debe tener el logo En el hombro Si llega a haber Una playera Que tenga el logo En el hombro Es que fue De las primeras Que hicimos El primer tiraje Y son sobrantes Porque hay playeras Que se venden Mejor que otras Decidimos Quitarles El logo Del hombro Porque sentimos Que ya algunos diseños Estaban muy sobrecargados Entonces Decidimos dejarlos Un poquito más limpias Nada más va a ser El logo En el frente Y en la nuca Debería tener El logo De la página O el sillón De los gordos Por así decirlo Ah Y en ese no hay De esos ¿Esa te da alguna cosa? ¿Una piedra? Siempre dan Siempre dan Cosas para mejorar Armas Son como las lagartijas De Daxos Y de demons ¿Las que les quedan Como piedritas? Sí Puta A mí esas Como me acostaban Yo nunca O sea Creo que nunca Logré Tener muchas De esas Muy bien Los que solían ser Los lobos Ahora son estas cosas Pregunta Fanboy 2501 Bueno Manos de los dos De Chihuahua Y dice ¿Cuál fue el juego Que los desilusionó Este año Y el que los sorprendió más? Desilusionamiento Metal Gear Solid V Sin cuestión alguna No tanto por el gameplay Les digo El gameplay está muy padre Pero la historia Sí es La peor De la serie Por así decirlo La verdad No No esperaba Que estuviera así De mala Entonces Sí Metal Gear Solid V ¿El que más qué? ¿Nos sorprendió? El que más Nos sorprendió Sí Batman Podría decir que Batman A mí me sorprendió Mucho Until Dawn Y Este Y Rocket League No esperaba que me gustaran Tanto Rocket League Y Until Dawn Ya es que no No podría decir Que son mis juegos del año Pero sí No esperaba nada Until Dawn Y me acabo gustando bastante Dice Totius Toti Que si generalmente Terminas los juegos Sí Todos los que reseñamos Los tenemos que terminar Juegos que juego Nada más Por mi gusto Luego Sí los tengo que dejar A medias Porque no Hay prioridades Digamos que Si no estuviera streameando Y me hubieran dado ganas De empezar Bloodborne otra vez O otro juego Que apareciera Y no tuviéramos que hacerle reseña Muy probablemente Lo dejaría a la mitad Porque Hubo que jugar Lo que sea ¿No? Metal Gear O Mad Max O lo que sea ¿No? Entonces sí Sí este A veces no se puede Pero en general Todo lo que se reseña O que se le hace algún trabajo editorial Aquí en 3GB La persona encargada En caso de que sean reseñas grandes Somos los 3 Se tiene que terminar el juego La campaña Hay unos juegos que no se terminan De hecho Forza No terminamos la puta campaña Porque no era necesario Forza en realidad No Es la campaña Forza es el gameplay en general Dice aquí de Rommel 2596 Que pensó que su decepción Sería The Order 1886 No Tampoco esperaba Grandes cosas de The Order No me Me iba a decepcionar Algo que no esperaba nada De Metal Gear Esperaba Un mínimo de calidad De la historia Pero no La verdad Esa historia de Metal Gear Solid 5 Se desmorona rápido No es culpa de Kojima O sea No le echaría la culpa A Kojima Es El clásico Fuck Konami Pero sí El resultado está ahí El Metal Gear Solid 5 No No es lo que se proyectaba O esperaba La verdad Un saludo Hasta Mexicali Y también Un saludo Vamos a recuperar Nuestros ecos de sangre Porque eso sirve bastante Si hay que subir ya de nivel Porque hace rato que no subimos No Cierto Un saludo A Kojiro 0917 Dice que está jugando Diablo 3 Viendo el stream Bien Lo bueno de Diablo No necesitas prestarle Muchísima atención Para poder jugarlo Pregunta por acá Amaro Ulises Que si hay alguna Relación en cuestión de historia Entre Bloodborne Y Demon's Souls Dice que lo dice Porque no toquen El beta de Bloodborne El padre Gascoigne Dice Un baza No Y si la hay Nadie la ha descubierto Pobre muchacho Dice Darek 00 Que estaba jugando Fallout New Vegas Y estaba tan roto Que ya no pudo avanzar Puedo demandar a Bethesda No Pero salieron varios parches Que se supone Se supone Que lo hicieron Menos O sea El juego sigue siendo Inestable con ganas Pero ya está Más manejable En teoría Dice Charlo 1323 Que que le recomiendan Comprar el Metal Gear 5 O el Witcher 2 Para Playstation 3 Ya que no tiene el 4 El Witcher 2 No está para Playstation 3 Así que la respuesta Es Metal Gear El Witcher 2 Nada más está Para PC Y para Xbox 360 ¿Cuál final Los vas a sacar En este? El de los 3 Cordones umbilicales Ay wey Que pedo Que es cabrón Dice LuisLeon190509 Que si sabe Si van a ser Compatible los archivos De la versión normal De Bloodborne Con la versión física De The Old Hunters Ni idea Generalmente No hay problema De compatibilidad En ese sentido Pero Bien podrían hacerles Un chanchullo Re culero Todo tiene que Todo tiene que ver Con los trophies Si los trophies Son los mismos Deberías poder También Vamos a subir de nivel Porque Ya nos hace falta Los enemigos Me están costando Más trabajo Del que deberían Entonces Vamos a subir de nivel Dice por aquí Red Mustangs Que información Para la banda Que en Blockbuster Si compras Usa más juegos Con punto rojo El 70% Que yo sé Que él se compró Batman Arkham Knight Y TMS Ultimate Si estos muchachos Están Rematando todo No sé si ya Hay unos Blockbusters Que ya están desapareciendo Que En general Pues bueno Ya casi la gente No renta Películas Por lo menos Juegos Siento que todavía Pero Películas Sí ya no Más que nada Por servicios Como Netflix Y cosas así Que son muchísimo Más Cómodos Entonces Sí Puedo ver A Blockbuster Desaparecer pronto También aquí en México Aunque bueno Lo compró Grupo Salinas Quizás no desaparezca Solamente lo muten Y se convierte en otra cosa En un café Slash Sí Que quizás Quizás ya ven Muffins Después Algo Dice Credulino Que hasta qué nivel Dejaron sus personajes De Diablo 3 No tengo idea La verdad El endgame De Diablo 3 No lo he explorado Tanto Y no me acuerdo En dónde nos quedamos Nosotros Creo que Estamos como a dos niveles De llegar ya al Al máximo Creo que 50 No me acuerdo Cuando ya empiezas a subir Otros niveles Que son los heroicos O no sé Qué chingados Dice Timeout Continual Que si Crees Que fuese Haber alguna forma De jugar Dark Souls En Xbox One ¿Cuál? ¿El primero? Sí No sé Si sea retrocompatible Quizás sea después Igual cuando salga Dark Souls 3 El Dark Souls 1 Se vuelva retrocompatible Si es que no lo es Dice Pregunta En Mania Que dónde está El herrero Aquí no hay Blacksmith En Bloodborne No hay herreros Nada más Tienes tú Esa Sí Vas a la mesita Y se supone Que tú Arreglas Tus propias cosas Ay qué güey Me vine por el camino Largo Sí ¿Para qué chingados Abril El pendejo Este El atajo El atajo ¿Qué pasó? Sí Se me olvida Es que sí Pasé mucho tiempo Cuando jugué la primera Por primera vez Este juego Aquí me detuvo Un cabrón Este fue De las primeras Paredes Con las que me topé Que son estos Tres cazadores Que ahorita Me voy a brincar Heroicamente Que se pueden evitar Simplemente al abrir Una puerta Ajá Lo que siempre hago En los juegos Lo que sí es como costumbre Es que si es hombre Le pongo un Un mohawk Un mohawk Si hay como la opción ¿Y las mujeres? Ya Normalitas Lo que salga Lo que sea mejor Porque luego Dependiendo del character build Luego están bien feas De hecho En Mass Effect Yo juego con El male shepherd Shepard Hombre Nada en contra De la fame ship Para mí no hay otro Nada en contra De la fame ship Pero sí No me llama la atención Jugar con De hecho a mí tampoco A mí tampoco Me gusta mucho Y sí también No es nada en contra Pero como caso Si es más El male shepherd ¿No? Pues me gusta más No sé Eh sí No sé Quizás me gustó más El actor de voz El Mark Mear Ese güey Chido Te decía Canecto 88 Que para matar A los tres cazadores Que los atrajeras Hacia la lámpara Que llegaste Eh sí Los cazadores Tienen un límite de agro Eh Tienen hasta la entrada De hecho Por donde llegué La primera vez No pueden salir De la capilla Eh Ahí los puedes matar Pero Bye No perdamos el tiempo Con esas mamás Entonces vamos a seguir avanzando O sea ¿Dónde vamos a llegar En esta ocasión? Vamos a matar Al Al One Reborn Que no es un jefe Particularmente difícil Solamente es como Es como un jefe De truco De hecho me recuerda A un jefe De Demon's Souls Que es el Titán El El Armored Titan Creo que así se llama Que lo que tienes que hacer Es primero matar A toda la mierda Que tiene arriba Y luego Irlo a matar a él Entonces seguimos avanzando Yajargul Si se acuerdan Esta zona Aquí es donde encontramos Nuestra armadura De vagabundo Ya está abierta Esta puerta estaba cerrada Ya está abierta Y aquí empieza La diversión Siempre empieza La diversión Estas cosas Esas macetitas De cuerpos Disparan Bolas de sangre Ahí Ujú Somos 252 Muchas gracias banda Por haber venido El día de hoy A vernos jugar Bloodborne Dice Tania X3 Que cuál es tu género Favorito En videojuegos Diría que todos Pero en realidad Juego mucho RPG Como para decir Como para afirmar Lo contrario Para decir que todos O sea por ejemplo First Person Shooters No juegas tanto No Por lo menos No son como Mi género Así como wow Pero si hay algunos Que te gustan mucho ¿No? Estrategia también Pinche cabrona Estrategia y combate Táctico Me gustan mucho También Perdone usted Le pegaste Y si lo dijo ¿Verdad? Si 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 Le bajé como 3 Bajando de escalera Dice Credulido ¿Qué juegos Recomiendan Para PC? Mi juego Mi quintessential Game de PC Civilization Es el juego Que si de pronto Sé que no lo puedo Jugar en ningún Otro lado Y no me gustaría Jugarlo en ningún Otro lado Porque no me da Más la interfaz Dark Souls 2 Borderlands Deus Ex Don't Starve ¿Es aquí? Si es aquí Me acuerdo que hay cosas Acá arriba La serie Endless ¿Qué les pasó a todas Esas personitas? Están como petrificas Endless Dungeon Hay un juego De estrategia De Endless También que no hemos Probado Que se me olvida Siempre el nombre Creo que es Endless Legend Ya hay mucho También empalme Entre consolas Y PC Como para Mad Max Por ejemplo Está decente Metal Gear Solid 5 Batman Batman no Todavía no está bueno No sé Todavía no Han sacado el parche Creo que todavía No lo están vendiendo Otra vez en PC Grand Test Los Grand Test GTA V Está bueno El port Sí Sí salió bueno Se tomaron su tiempo La gente se encabronó Porque se tardaron mucho Pero quedó bien Muy bien Vamos a pelear Contra el One Reborn Pregunto Si ya mataste A Mother Brain Saludos desde Monterrey No Todavía no llego Con Mother Brain Me falta Otra zona Aparte de Yajargul Que es la escuela Después de la escuela Podemos entrar a Ay no ¿Cómo se llama la ¿Es la pasadilla De Mensis? No Es la zona final Age of the Nightmare Creo que se llama Es que Una es Nightmare Frontier Que es una zona extra Que es donde está Amígdala Y la otra Se me olvidó El nombre Si se acuerdan Cómo se llama Banda Pónganmela ahí En el chat Y En esa zona Es donde está Mother Brain Que ahí es donde Vamos a matar a Mother Brain De hecho Matar a Mother Brain Es necesario Si quieres maxear Tu arma A nivel 10 Porque abajo De Mother Brain Está la roca En específico Que necesitas Para llegar A nivel 10 De cualquier arma Pero bueno Llegamos al clásico Jefe Souls El monstruo Kaka Que es este The One Reborn Es un monstruo Hecho de muchos cuerpos Que siempre hay uno Siempre hay uno En un juego Souls Delicioso Muy bien Hay que subir Y matar A las pinches brujas Que están ahí arriba Es la primera Orden del día Uy ¿Ahí se puede meter? No No, no, no Fijo Ay, hija De su madre Está súper alta Sí, sí, sí Me puede llegar A pegar acá Pero Eh Creo que no se murió Pero bueno Ahorita que la bajamos La matamos Dicen que si el postre Que está ahí atrás Es el único Del FanFest No, hay varios De hecho Tenemos dos Enmarcados Y Todavía tenemos algunos Que sobraron Del día Que los estuvimos vendiendo Del FanFest Todavía está Flyers, ¿no? Sí, o sea Tenemos varias cosas Sobrantes del FanFest Todavía No se acabó todo Por aquí te preguntaban Nico Gerena Que si Ahora que juegas Juegos de cartas Que si le entrarías Al Yu-Gi-Oh Con uno tengo No puedo Si apenas si puedo Con Hearthstone No voy a meter a otro El que puede checar A ver qué tan La ñonga está Es el de Elder Scrolls Cuando salga Dicen que si este Kaisarazdi Que si este Este jefe No te parece Mucho A la pelea En el Tower Knight De Demon's Souls Esa es la que estaba comentando Se llama Tower Knight Es muy parecida A la del Tower Knight De Demon's Souls La que estaba comentando Hace rato Y sí Es muy parecida Porque de hecho Lo que tienes que hacer Exactamente lo mismo Primero tienes que limpiar La parte de arriba Y luego ya Tienes que dedicarte A matar al wey De hecho el Tower Knight La primera vez Que te lo enfrentas ¿No son los primeros? Sí, es el segundo ¿Qué está haciendo del baño? Muy bien De hecho es Igual que el Tower Knight Lo que hay que hacer Con este cabrón Es acercarse Y perderle el respeto Básicamente Luego hace su berrinche Pero no No es nada muy Tiene muchas patitas Creo que Al frente Tiene una parte débil Que de hecho Creo que es la que protege Pero la neta Como que lo he ignorado Siempre Y no me ha causado Mayor problema Yo no estoy seguro Si el Tronitrus Le haga más daño El Tronitrus Es muy bueno Contra elementos arcanos De hecho debería hacerle Debería probar Le baja 107 Por golpe Ah, vale Explosión Se me olvidó Ouch Te mató Sí, me mató Baja 107 Hay que checar Cuánto pega el hacha Y vemos Sí, me apendejé Pregunta Amador 1183 Que si te vas a comprar El DLC en físico Si llega a la edición Goti O que si lo vas a comprar Digital No sé El problema de la Goti Es que sale En fechas complicadas Sale fecha De Fallout Y de Star Wars Battlefront Y no hay tanto barbo Yo quiero machar físico Porque no Digo digital Porque no No sé Es que a veces Esas versiones salen Más baratas Y pues ya Si llega con Toy Y el librito De arte Y eso Quizás Me lo compre después Pero no No es mi prioridad La neta Dice por aquí Don Errante Que le hace más Más daño el fuego El fuego Ok Si es que Honestamente En Bloodborne No exploré así De gosh Que este jefe Hay que matarlo Con no sé qué Porque bla bla Me dediqué A hacer puros Encuentros Uno a uno Con el arma básica Entonces Fuego Creo que tenemos Firepaper todavía Si no Molotovs tenemos Dice Direct00 Que si los atajos Y secretos De este juego Los descubriste tú O que si usaste guía No Estos sí los encontré Los atajos Y todo eso Así Explorando No son muy complicados La verdad De encontrar Este es uno De los más raros De hecho Este atajo Que voy a usar ahorita Pero Digamos que Lo encontré al revés Encontré primero Esta zona Me metí Pensé que era el jefe Y este Y llegué al otro lado Y al otro lado No encontraba salida Hasta que vi Que estaba El shaft Del elevador Y dije Ah Maniobreros Es un atajo Si es padre Cuando los encuentras Tú Pero cuando Cuando ya sientes Que pasaste mucho tiempo Y no has encontrado Una Bonfire Chin Si Quizás algo Estás haciendo mal De hecho Eso me pasó En el demo De Dark Souls 3 En el eje De esa hora Que lo jugué Otra vez Encontré una Bonfire Que no había encontrado Y de hecho Casi llego Con el jefe Ahora si Casi llego Nada más lo pude jugar Una vez Me quedé con ganas De jugarlo más tiempo Pero si Es lo padre De estos juegos También lo vas explorando Poco a poco Y vas encontrando Cosas nuevas Te pregúntate Comprar más juegos Juegué Atari Juegué En el atari De mi hermano Muchos años También Pero nunca Llegué a acabar Un juego Ahí Uy wey Y salvaje Creo que a ver si la matamos Le dio un pinche putazo De refilón Tower Knight Si se llama Tower Knight Se me olvida el nombre Dice Suadero Que si ya conociste El estudio de From Software O si apenas Cuando salió el boom De los Souls No Descubrí From Software Cuando compré Demon's Souls No sabía Quién era From Software Y no tenía Noción De From Software Más allá De los juegos De ¿Cómo se llama? Armor Core Los que hacen de mecas Pero no sabía Que eran ellos Ajá No sabía que eran los mismos Que habían hecho Demon's Souls Y Le entré a Demon's Souls Porque me llamó la atención Así Ah mira Se me acogetó Como que me dan ganas De jugar un RPG así Medievalón Cagadón ¿No? Como gótico Ajá Entonces este Pues sí Y ya de ahí Yo digamos que Yo les contagié La Souls Fever A los gordos Ah sí me acuerdo Cuando pusiste a jugar Demon's Souls Se me olvidó Lo del fuego Uh Ahí viene Nah Es muy lento este güey Tenemos un Fire Paper Tampoco le vamos a hacer un gran daño Pero este Algo le hará Algo le haré Creo que es esta parte Enfrente la que le hace más daño ¡Ay, wey! Me salvé no sé cómo Tiene efecto, sí El fuego le hace mucho más daño que el Tronitrus Bien Es lo que me encanta de los jefes de estos juegos Que son muy únicos, muy especiales, ¿no? Sí Este pues sí es como el El jefe clásico En forma de caca Dice por aquí Dectoid Que es como el Gapping Dragon de Dark Souls 1 Que cuando baje la cabeza Y le tires Chingadasos Le bajas más vidas Ok La cabeza ¿Cuál de todas? La más grande de sus cabezas Supongo que es esa de acá Donde está el mono Que parece que lo está montando Ah, pero del otro lado También se ve muy bien La forma de otra cabeza Sí, entonces O sea Entonces digo La cabeza Dice Ryutsk 3 Que si recomendarías Lords of the Fallen Para los amantes de los Souls Sí Sí, de hecho lo hice Lo dije en la reseña Que hice del orso de Fallen Está bien El juego es recomendable Es de un género similar Que ustedes van a comprender Y les puede gustar mucho Pero Sí tiene sus problemas Nada más no Uff La clástima No esperen No entren esperando La misma calidad de juego Nada más Ya Ahorita ya La que sigue sí me voy a concentrar Estoy pendejando mucho banda Pero este sí Va a pasar Más rápido No detengan tanto Aparte el Lord of the Fallen Ya lo pueden conseguir Súper barato La última La última vez Que lo vi Estaba a 5 dólares Ajá Si de plano Les cuesta Así como Ay Es que Arriesgarse por 5 dólares Es que Está cabrón el asunto Entonces Denle, denle Son 5 dólares Sí, o sea Si están comprando juegos Como Fallout Y Bloodborne Así en Day One Y cosas así 5 dólares Por The Lord of the Fallen No es tantísimo Yo sé Carlos Bolívar 55 Que si crees que hay algún tipo De avance gráfico Del Bloodborne Attack , Soul Stress Ay Un poquitín Digamos que Lo que noté más Es la cantidad de enemigos Que puede haber en pantalla Es similar Nada más que Sentí los escenarios Mucho más elaborados Digamos que Si recuerdan Kinghurst Castle La gente que ha jugado Bloodborne Es muy similar A esa zona Por lo menos La parte que yo jugué Ahí Tiene como Muchos adornos Hay muchas cosas Que están moviendo A lo lejos Cosas así El Playstation 4 No pareció chillarla Bien podría Ser este Otro el caso Pero digamos Que ya estoy esperando Que el juego tenga Bajones de framerate En sus zonas Específicas Debería haber Un poquito O quizás pase Lo contrario Debido a que es Multiplataforma Se ve un poquito Más gacho No esperaría También Cosas Muy brutales Tampoco Esperen Cambios Como cuando Hicimos el cambio De generación Que si se nota Entre Demon's Souls Y Bloodborne Así como un mundo De distancia Pero si Son esas cosas Que Híjole Yo O sea Yo creo que Estos juegos Ya se ven demasiado bien Yo creo que ya Se siente más bien En los tiempos De carga Que es un problema De hecho Que tiene Bloodborne Que a pesar de que Ya los aceleraron Siguen estando Medio graves Muy bien A ver Ahora si Concentration Dicen de nuevo Que por qué no invocas A otro jugador Si quieren Hago Hago una invocación Si me vuelve a matar Pero Vamos a tratar De matarlo ya Acomodo el micrófono El renacido Dicen aquí Que ojo de Trigger De tigre De Trigger De Trigger Ojo de Trigger De hecho Cuando hacemos Ojo de Tigre Nos va re mal Uy No te caigan La cámara me jodió Creo que Esas que dejo Así medio vivo Así se mueren ¿Se caen del madrazo? Digo Se mueren del madrazo ¿Se caen? Sí, sí, sí Yo creo que no Porque no me dieron 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 No Te las matamos Van a hacer reseña De Dengeki Bunko Fighting Climax ¿Qué? ¿Reseña? Dengeki Bunko Fighting Climax No Voy a decir que no Dice Kazoo y uno Que sabes que va en serio Cuando se cambia de posición A la silla Es cierto Toda la concentrancia Ok Lo tomamos Uy Excelente Muy bien Vamos Vamos Uy F*** Lo primero es recolectar Mis almas Bueno, mis ecos Dice Mauro Ulises Que ya se va Que tengas bonita noche Gracias, igual Nos veremos en otra ocasión Gracias por venir Me atoré No, no vamos a llamar a nadie Si puedo con él Ya lo he matado antes Chingue a veces Si puedes, si puedes Si que lo puedo matar Lo puedo matar Pero Concéntrate Concéntrate ¿Qué razón por cierto? 921 Ya vamos a acabar No quiero presionarte Pero tienes que hacerlo Ya Ok Algo podría ayudar Vamos a ver No cheque Si puedo subirle ya El nivel Al normal Bueno, mientras Estaba preguntando Carlos G Que si crees que vale la pena La Uncharted Collection Se nota mucho el cambio Ya que tiene Las de la generación pasada Y no sé si compréselas o no Corren a 60 frames El que siente más cambio Es Uncharted 1 Vale la pena Si te gustan mucho esos juegos Yo la compré precisamente Porque a mí me gustan mucho Y porque De cierta forma Quiero apoyar a Naughty Dog Y quiero que haga Más juegos El estudio Eventualmente Son de esas cosas O bueno Si, en las que te gusta Gastarte tu dinero Si, si, si Como tus artistas favoritos Conciertos Discos Dice Luis León 19 05 09 Que si sabes Que si van a ser Compatir los archivos De la versión normal De Bloodborne Con la versión física De Dios No tengo idea Ya preguntaron eso No tengo idea Ay, perdón Dice Cesarín 96 Que si ya probaron El Yoshi's Holy World Holy World No, salió el viernes Apenas, no No Quién sabe si lo probemos Hay muchas cosas Que jugar banda En esta ocasión Y no Ese si no La verdad No es prioridad De ese juego Para nosotros No O sea A mí me gusta mucho El Yoshi's Island Pero de ahí en fuera Los juegos de Yoshi Que han salido después Hasta el de 64 Me valió madres Así que no La verdad no Por lo menos de mi parte No hay como muchas ganas De checarlo Puede ser que esté muy padre Nadie lo niega Nadie está diciendo lo contrario Pero digamos que Hay otras cosas Que tenemos que jugar Que son que si tenemos Que jugar Y desafortunadamente Luego no hay tiempo Te pregunta Resolve En FG19 Que qué opinas De que Gravity Rush Cambie de Playstation Vita A Playstation 4 Ah Sony Sony, 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 Sony Y su odio Bueno ya su desencanto Con el Playstation Vita Más gente lo va a jugar Era una consola Que Que Está muy padre La consola es muy padre Pero si Y tecnológicamente Es como también Como muy padre Pues tiene funciones Muy padres Tiene funciones muy padres Lo del Remote Play Es lo mejorcito O sea Vas a poder jugar Fallout 4 En una portátil Pero este Si Como que no Pudieron arrancar El proyecto Y al final Se rindieron Supongo que Están apostando A lo que les ha salido Muy bien Que es el Playstation 4 Que está vendiendo Como pan caliente Dice Dice Francis Corios Que Que opinas Del costo De la Season Pass De Battlefront Está caro Cualquier cosa Que valga Más de 30 dólares Está cara En el sentido DLC Más les vale Que a los Desires Que tengan Una cantidad De contenido Brutal Porque si no Si está cara Yo me esperaría Hasta el primer Paquete de DLC Si está bueno Cómprense El Season Pass Ajá Quizás juega la pena Si de plano Si le van a entrar A los A los A los DLCs De Battlefront Si de plano Van a seguir jugándolo Pero si no Es Es mucho Es otro juego Dice Mr. Joseph Que que pasa Si no matas A las de las campanas Se la pasan Bombardeándome Desde el techo Bolas de fuego Y mierda y media Entonces Si Mejor no Oh No Un último intento Si no podemos Banda Hoy si este Hay mucho trabajo Para el lunes Entonces si no puedo Continuar Sorry si no maté A ningún jefe hoy Pero A veces así pasa En Bloodborne Vamos a jugar Un poquito Más calmado A ver si Nos va mejor Pero Si Ahora si no podemos Extendernos Como la semana pasada Porque Esa seña el lunes Y hay que trabajar Algunas cosillas Previas Tenemos 14 Vitals De sangre Eh Si sale Pregunta Que si harás Un pvp En alguna Sesión Muy probablemente Me toque pvp A huevo En este En la pesadilla De Mensis En la pesadilla De Mensis Y en Nightmare Frontier Esas zonas Son pvp Forzoso O sea Puedes tener la suerte De que nadie te invada Pero este Ahí A huevo está La señora de la campana Entonces te puede Tocar invasión Entonces me puede Salir pvp Eh Voy muy mal preparado Para pvp Traigo un personaje Estrictamente PVE Que Pero Igual lo ven Dice Snowflake Post El Season Pass De Battlefront Que nada más Tiene un par De pistolas Que se desbloquean En el juego Y un par De animaciones Extras Como los gestos No pero Ese es Lo que traes Y lo compras Antes O sea El Season Pass Es Comprar El DLC Anticipadamente Ajá Y aparte Eso pues es Descuento Digamos que Te ahorras 10 dólares Y al final Si vas a comprar Todo el Paquete De Este Todos los paquetes De DLC Te vas a ahorrar 10 dólares Una cosa así O 5 Que se hace tan pinche Como 5 Si en plan no es nada Si nada más es eso Lo que dices No comprenlo No compren esa madre Muy bien Último intento Nos fue mejor Nos fue mejor Entrando por la izquierda Así que vamos a tratar De irnos por la izquierda Vamos a hacer algo Vamos a matar La última Primero Es que no estás Bien Pero te entrega ¿No? Si Como que Vueltea muy rápido Aquí tienes Tienes muy cerca También Tienes muy cerca Corre, 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 corre. Bien. Dice Bandiria que si no se tiene plus no te invaden en el juego. Sí, si no tienes plus no puedes jugar multiplayer. Y por lo tanto no te invaden. ¿No le pusiste el fuego? ¿Qué te vas a poner? No tengo Firepapers, tengo nada más Molotovs. Ahí va, ahí va a ver esa coja, ¿no? Uh-huh. Pensé que podía llevármela con la recuperación de energía, pero me cayó dos ataques seguidos de cuerpos. Pero bueno, ni modo, lo pasamos en la siguiente banda. Ahorita sí no tenemos tiempo para que hagamos un poquito más de tiempo, pero les prometo que en la siguiente sí lo matamos. Muy bien, pues bueno, gracias por venir banda. En otra transmisión de Bloodborne seguimos avanzando en el juego. Hoy nada más avanzamos en algunas zonas, no matamos ningún jefe, pero ya desloqueamos el Upper Cathedral World. Ya estamos nada más a punto de matar ahorita al One Reborn, la próxima vez lo matamos. Y lo que voy a hacer para que lleguemos mejor es hacer farming de Blood Biles para que sí tengamos con qué curarnos en la siguiente vez que peleemos contra este cabrón. Y quizás compramos un par de Firepapers para que le hagamos más daño. Bueno, pero sí, en esta ocasión no matamos ningún jefe, ni modo, así a veces es Bloodborne. Nos veremos en otra ocasión banda, muchas gracias por haber venido. Ahora, ¿cuántos tuvimos? Como 260, ¿no? Que llegamos al máximo. Entre 200, nuestro máximo fue 260. No podemos llegar a los límites de Rafita, pero ahí vamos, ahí vamos. Es el recurrente, no vino Rafita. Pero bueno, muchas gracias Chris por haber venido a leer las preguntas otra vez. Muchas gracias banda por haber venido y convivir con nosotros un ratito. Pero ahora sí nos tenemos que ir lo antes posible. Nos veremos en otra ocasión. Chido banda. Nos vemos banda. Chido.